El ministro de finanzas Richard Martínez afirmó que el gobierno nacional ejecute estrategias para atraer inversiones a nuestro país. Así lo señaló durante un conversatorio en la asociación ecuatoriana de radiodifusión en Guayaquil. Impulso económico. Las reservas más van a mejorar, ¿no? Las reservas mejoran siempre, sí y sólo sí, entra dinero fresco a la economía. Y es por eso que una de las estrategias de nuestro gobierno es mejorar las condiciones para que la inversión externa pueda arribar al país, para que también la monetización de algunos activos que tiene el Estado pueda hacer que lleguen recursos frescos y sobre todo tener un sector exportador dinámico que pueda vender más en el mundo y que pueda atraer más inversiones. Ley de fomento productivo. Este gobierno, insisto, es el gobierno de las reformas estructurales. Pues nosotros no le vamos a rehuir al debate estructural, no al debate parcha, al debate parcial, sino al debate estructural. Por eso es que estamos trabajando en la ley de fomento productivo 2, ley que va a modernizar el esquema de las empresas públicas, ley que va a avanzar en el esquema de alianzas público-privadas, en el mercado de valores, en la inclusión financiera, en cómo darle más capacidad a las mujeres, a los jóvenes. Financiamiento internacional. Yo, por principio, soy enemigo de satanizar las cosas y ustedes me han escuchado. No satanizaré a China, no satanizaré al Fondo Monetario. Creo que es cuestión de cómo se den las cosas como uno, negocio. Entonces, no hay cómo aquí apuntar al sujeto, sino al objeto de las cosas. Y el Fondo Monetario tiene muchas ventajas, ¿no es cierto? Es que, primero, te da una especie de sello de garantía de que las cosas se van a hacer de manera cumplida y ordenada, porque en función de eso se entregan los desembolsos. Segundo, es un mensaje al mundo de que tienes el acompañamiento de los multilaterales para poder financiar tus déficits, para hacer las reformas estructurales. Pero también hay una cosa importante, Fidel, y es que el Fondo tiene que apoyar la estrategia del Ecuador. No es que se tiene que imponerle la estrategia al Ecuador y tampoco el Ecuador puede aceptar una estrategia impuesta. Yelena Perla, Satellera, Monoticias.